Verá paz Si sales de esta casa no volverás Vamos a ver la turmana No te llamaré hijo Hermanita No lo encuentras aún despierta No miraré a tus ojos No, no Au Hermanita Te va a ir por muerto ¿Dónde ya? Ok Creo que Creo que Los tiempos acabas de jugar Dices ¿Y qué vamos a hacer Juegas? Ya lo sé Levantate hermano ¿No? 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 ¿Qué te coñe? Mira ¿Qué te mira? Ah Llega la gente que está haciendo el esquema ¿Puedo hacer ese sí? ¿Puedo hacer eso?